Lo está marcando Gravinsky, ahí está el centro solo Romeo y está gol, gol, Romeo, lo bujita el Cholo, gol, es al Lorenzo, llegó Romeo de cabeza 11, 11, 11, Centurión tocó para Parra, ahí está Ponce, le quedó muy bien al Turco, le va a pegar, no tira al centro, Parra, Parra, Golazo, gol, de Chaca, gol, golazo, golazo de Parra, 43 minutos primera parte, allá fue el Turco, llegó al centro de Sarif, así lo grita Parra, un golazo de Chacarita el partido, ahora está 1 a 1. Se mueve al faro, tiró para el Romeo, ahí está, bajando frente al faro, ahí está, le va a dar Romeo, gol, gol, de San Lorenzo, gol, de Romeo, 20, 21, 2 minutos, allá fue el goleador, Sí, a pura confianza llegó Romeo, se canta por Romeo, en el gasómetro lo gana, San Lorenzo, 2 a 1, le queda pie a Bordagaray, bueno, a ver si aprovecha su velocidad, ahí va San Lorenzo, tocó al faro, pasó a Bordagaray, aquí está el faro, juega el uruguayo, González habilitado, ahí está González, gol, 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 de San Lorenzo, 24 minutos, llegó, se filtró Sebastián González, para recibir el paso entre líneas, para marcar el 3 a 1, para que lo grite bien fuerte, Cholo, se ve ahora y gana San Lorenzo, 3 a 1, el pulpito, Sebastián González. Atención gente, comenzamos. Ahora vamos a hacer un tema que se llama, ahora sí, esperamos que les guste. Atención gente, 1, 2, íbamos. Terminamos acá el casting, los productores están agotados, hay que llegar más temprano. ¿Van pasando los primeros? Ahora vamos a hacer un tema que se llama, ahora sí, esperamos que les guste. Atención gente, vamos, ¡respechá, marcha! Sí, hable. El problema de ustedes es el look La música, la música ya la tenemos Ustedes solo tienen que mover la boca Vamos a hacer un tema que se llama Ahora sí Esperamos que les guste ¡Gracias!